¡Suscríbete al canal! Con todo el envío del mundo, o sea, bola de losers Bendice a mi prójimo, a mi papi, a mi mami, a los malacopa, al niño que me gusta A los mataditos y a todo el proletariado Nacos, cholos, feos, pelusa, gatiza, chusma, perrada e indiada, etc, etc Que me rodean, no dejes que caiga en tentación Porque, o sea, tú sabes que el diablo es malísima onda Y me quiere hacer cosas que yo ni alcanzo Pero la carne es débil, ¿no? Para nada dejes, o sea, porfis, porfis, que se me pegue lo naco Enséñame a ser tan nice como tú Porque tú eres el reino, el poder, la gloria, o sea, eres de otro nivel Tú aquí y el satán por allá Y además eres hiper cool O sea, sí me entiendes, ¿no? Porque madre, contigo todo fresh Gracias por todo, vales mil Eres súper buena onda Siempre estás in never change Santo eres por siempre, amén, ¿ok? Sale, bye, besitos, te cuidas En el nombre del papi, del junior Palomita buena onda, amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!